No te vengas abajo ni nada. Estamos aquí de nuevo como estamos para que me conozca mi colega. Vamos a hablar de mi otra colega que se llama Doraemon. Mi grupo es Ritmo de Vida, DTV, colegón del Kevin y de los hermanos Vidal, también de los Martínez y de toda la gente que quiera. También hay mucho maricón por aquí, eso es verdad. Pero el Doraemon sabe lo que hacía, que cuando uno se metía en problemas... ¿Tú has visto el Doraemon, DTV? No. Estaba Novita, que era un chaval que era el friki de clase, y estaba el Doraemon que le salvaba de todos los entuertos. Por ejemplo, el friki querían abusar, ¿no? Los mayores, el llegado... ¿Tú no has visto nunca la serie? Pues era una serie que con tu edad y mucho más pequeño la veíamos la gente que somos más mayores. Y entonces el chaval se metía en un problemón, que flipas, luego el Doraemon, que era un gato cósmico, el gat cósmico, que lo ponían en TV3, le sacaba del problema con una buchaga que tenía, sube la cámara, y sacaba, por ejemplo, el problema era, yo qué sé, había sacado un supercero en el examen del colegio. Pues él decía, con este aparato no tendrás que estudiar nunca más. Y sabe lo que hacía el Novita, el gilipollas, en vez de aprovechar la ocasión, y lo desperdiciaba abusando él de los demás. Y entonces se iba a la puta mierda. Así que nada, todo Novita tiene su Doraemon. Si eres novato, pues eres Novita. Y siempre vas a tener tu ángel de la guarda, que es el Doraemon. Pa' qué, pa' qué, ya está.